Hace más de un año en el que hice un video en el que explicaba cada uno de los 7 dones del Espíritu Santo y su significado. Todo eso lo hice de una manera básica ya que hay mucho más de qué hablar de cada uno de ellos. Sin embargo, muchos de ustedes me empezaron a preguntar tanto en los comentarios como por mensaje qué había pasado con el don de lenguas o con el don de profecía o con el don de sanación y demás dones. El problema es que esos dones son una clasificación diferente de dones. Esos dones son lo que conocemos como dones extraordinarios o carismas del Espíritu Santo. Así que por eso me dispuse a hacer este video donde hablaré a fondo de los dones extraordinarios y todo lo que conllevan. Así que sin más por el momento, hablemos de los dones extraordinarios del Espíritu Santo. Ok, vamos a empezar con lo básico de lo básico. ¿Qué es un don? Pues verán, en el video pasado les expliqué que eran disposiciones del Espíritu Santo en nosotros para que nosotros actuáramos la voluntad de Dios mediante el Espíritu Santo. Algo que en sí es cierto, pero ahora quiero complementarlo un poco. Un don no es realmente nosotros actuando a través del Espíritu Santo. Más bien es el Espíritu Santo actuando a través de nosotros. Y en sí cada don, como lo expliqué, es para que llegues a la santidad. En el caso del Espíritu Santo actuando en nosotros, hay tres formas en que lo percibimos, por así decirlo. La primera es de una forma sensible o externa, es decir, a través de los sentidos. Como escucharlo tal cual, por poner un ejemplo o incluso verlo. Entre más desarrollada tengas tu espiritualidad, podrás percibir de la segunda o la tercera forma. La segunda es la imaginación, es decir, no necesitas escuchar o ver ya que con la imaginación es suficiente. Y el tercer nivel, el más difícil de adquirir, es precisamente el de inteligencia. Es decir, que tienes los conocimientos puramente espirituales. Así que para entender los dones y las manifestaciones del Espíritu Santo, sería bueno que te pusieras a pensar en qué grado espiritual te encuentras actualmente. Pero una vez entendido esto, vamos a profundizar en todo lo que debes de saber de primera mano de los dones extraordinarios del Espíritu Santo, lo cual dividiré en 5 puntos para que quede más claro. Pero antes recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te enteres cuando suba un nuevo video. Así que vamos a iniciar con lo primero de lo más básico de lo básico. ¿Qué es un don extraordinario o qué es un carisma del Espíritu Santo? Pues de entrada un carisma o don extraordinario es una manifestación exterior del Espíritu Santo. Es decir, si se dan cuenta en los dones ordinarios, realmente el don, por así decirlo, era para uno mismo. No se daba a conocer, aunque sí se logra reflejar si alguien tiene desarrollado algún don, ya que recordemos que todos tenemos los 7 dones pero no tan desarrollados, realmente no es como que salieran a la luz. En el caso de los carismas salen completamente a la luz y nadie puede esconderlos en sí. Esa sería la principal diferencia por así decirlo. Pero no es como que sean dones diferentes, de hecho todo lo contrario. No sé si alguna vez han escuchado que todos los inventos de la humanidad son, en cierta manera, una extensión de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la ropa es una extensión de nuestra piel, unos lentes son una extensión de nuestros ojos, un carro es una extensión de nuestras piernas, un teléfono es una extensión de nuestros oídos y boca y así hasta seguir infinitamente. Pues algo similar ocurre con los dones extraordinarios, ya que estos son dones que son extensión de los dones ordinarios, como por ejemplo tenemos el don de la sanación que suele ser una manifestación exterior del don de la fortaleza, el don de la profecía que viene del don de la inteligencia o el don de lenguas que viene del don de piedad. Ya que sabemos qué son, vamos a hablar de cómo es que funcionan. Y lo primero que debemos de entender es que, a diferencia de los dones ordinarios, los dones extraordinarios no son ni un requisito ni es obligatorio para el crecimiento espiritual o para ganar la santidad. La realidad es que ni siquiera los escoge uno, simplemente Dios da estos dones en momentos y en circunstancias determinadas. Es más, incluso es probable que si recibes un don extraordinario, lo uses una vez y ya, caput, no volverá a ocurrir. Como lo comenté, estos dones pueden ser temporales, aunque también pueden ser algo más constantes. Un día estás hablando en lenguas y al día siguiente no, un día sanas a una comunidad entera y el día siguiente no. Todo realmente depende de cómo decida actuar el Espíritu Santo y cómo decida manifestarse en cada una de las situaciones. Así que si no tienes dones extraordinarios o si tenías uno y ya no lo tienes, no debes de sentirte mal ni nada por el estilo. Porque les repito que uno no es más ni menos santo por tener o por no tener un don extraordinario. También es importante aclarar que un don extraordinario no es ni mejor ni peor que otro don. Porque si Dios tiene la necesidad de un don en ese preciso momento, pero tiene la necesidad de otro don en otro momento distinto, ¿por qué vamos a cuestionarlo? Solo imagínense una caja de herramientas donde alguien cree que un martillo, porque hace más ruido, es más importante que un desarmador. Pero luego llegas y necesitas armar un mueble con esos tornillos y solo tienes el martillo. No lo vas a poder hacer. O tal vez sí, pero de una manera muy cavernícola. Así que no se desesperen y acepten la voluntad de Dios. Pero viendo todo esto y pasando a nuestro tercer punto, sale la pregunta, ¿para qué sirven? Ya vimos cómo se manifiestan, pero la pregunta es, ¿para qué? Pues en sí la respuesta a esto es que, como ya lo mencioné, estos dones no son para ti, son para servir. Los dones ordinarios son guías que, a pesar de que sirven para que sirvas mejor a tu alrededor, en general son para tu uso propio. Pero el caso de los dones extraordinarios no es así. Estos dones son completamente para servir. Claro que existe una excepción a la regla, pero hablaremos de eso más adelante. Pero por ahora quedémonos en que sirven para servir, valga la redundancia, edificar la iglesia y construir comunidad. En sí es para mantenernos juntos como discípulos de Dios. Y tú puedes preguntarte, ¿cómo une a la comunidad que alguien cure a una persona en un pueblo escondido? Pues el verdadero objetivo no es que esa persona sane, sino que esa persona sirva como testimonio y que así se transmite el mensaje de que Cristo, a través del Espíritu Santo, ha vencido la muerte. Lo hizo de forma definitiva hace 2000 años y lo hizo de forma parcial y llamativa en esa sanación en específico. Así es como poco a poco nos damos cuenta que se va creando una comunidad de fieles con los cuales debemos seguir juntos a Cristo a través de la iglesia tal como ocurrió en Pentecostés. Para eso son los dones extraordinarios del Espíritu Santo, pero como les comenté, hay una excepción. En este caso, esa excepción vamos a nombrarla como don de lenguas. Cuando alguien ora en lenguas, es una forma más directa de comunicarte con Dios. Vamos a decirlo así. Es una oración más pura precisamente porque el Espíritu Santo interfiere para que así sea. Así que, aunque existe el don extraordinario para que alguien interprete las lenguas en las que ora a alguien, generalmente el don de lenguas es para que uno pueda acercarse más a Dios a través de la oración. Una vez entendido esto, pasemos al cuarto punto que es ¿Cuántos y cuáles hay? Uff, esta respuesta sí es más complicada que decir un simple número en concreto y ya. Verán, al ser manifestaciones externas del Espíritu Santo, en sí no tienen límites. Tenemos nosotros métodos estructurados los cuales posiblemente limitan al Espíritu Santo a actuar de diversas formas. Y no, no es como que seamos más fuertes que el Espíritu Santo. Ni de chiste. Pero él siempre ha respetado nuestro libre albedrío y si no nos abrimos a más experiencias, él evidentemente no se manifestará. Pero la estructura nos da un buen parteaguas para poder entender mejor este asunto. De entrada, hay tres orientaciones o categorías, por así decirlo. Están para instrucción de los fieles, para alivio de los fieles y para gobernar la comunidad. Aunque aquí me gustaría poner un cuarto que sería extras, porque no hay límites para el Espíritu Santo. Y sobre cuántos dones extraordinarios o carismas hay en su Epístola 1 a los Corintios, en Romanos 12 y en Efesios 4, San Pablo nos habla de 20 carismas distintos. Lo interesante es que si leemos la lista completa, muy probablemente nosotros, encontraremos algún carisma que no sabíamos que teníamos. Les dejo en la pantalla la lista por si quieren buscar e investigar cada uno en específico. Yo no abordaré uno por uno porque se me iría todo el video en ello y muy probablemente sería muy aburrido para ustedes. A pesar de tener estos 20 carismas enlistados, recordemos que el Espíritu Santo no tiene límites en formas de actuar. Y es con esto que llegamos al quinto y último punto, y es que tenemos que hablar de los peligros de los carismas. Miren, en sí los carismas no son malos, es decir, ¿cómo un acto de Dios puede ser malo? Pues no. Pero nuestra interpretación de ellos es muy peligrosa. ¿A qué me refiero con esto? Pues que todo esto de los dones extraordinarios y carismas suele darse mucho para la superstición. Recuerden que esto se trata de fe y no de superstición. Y les pongo un ejemplo, El padre Emiliano Tardif un día estaba oficiando misa en una comunidad y se quitó su saco y lo puso en una silla. El problema es que al volver se dio cuenta de que ya no tenía botones su saco. Esa comunidad se quedó con los botones como reliquias. ¡Eso es superstición! Realmente no entienden que la sanación o los milagros que puedan suceder vienen de Dios, no de unos botones insignificantes. Nosotros los católicos tenemos muchos signos tal como es la imposición de las manos, pero es algo que nos ayuda a nuestra fe a tener algo gráfico que represente a Dios y sus actos. Pero esas manos no son Dios, son solo eso, un signo. Si conocen a alguien con el don de sanación, recuerden que él no está realizando dichos actos. Ni siquiera su ropa lo hace, es el Espíritu Santo mismo. Y he visto un largo debate sobre si se deben ocultar o si se deben evitar dichos dones o no. Les seré sincero, ningún carisma debe de ser oculto. Se hicieron precisamente para unir a la comunidad y servir a la iglesia. Así que no, no los oculten. Pero sí debe de haber un discernimiento muy grande para saber si lo que están viviendo realmente viene de Dios o simplemente viene de nosotros mismos. Por lo que debemos de tener mucho cuidado. Una vez más, fe sobre superstición, por favor. Por último, el riesgo que más preocupa a muchos es esa falta de humildad que se suele generar a partir de estos carismas. Mira, si tienes un carisma no es porque realmente seas más santo que alguien que no lo tiene. Simplemente Dios te lo dio para una función en específico. De hecho, el padre Emiliano Tardif incluso lo consideraba algo humillante porque el que tengas un carisma es una manifestación externa de que nosotros simplemente no podemos solos. Me recuerda mucho a un juego de Mario Bros. en los que después de morir muchas veces te daban una pluma que te hacía completamente invencible. En sí, es el juego diciéndote ¡Tú solo no puedes! ¡Toma! Pues algo así es con un carisma, pero de la forma más hermosa posible. Y los dones extraordinarios, por más que lleven ese nombre, no lo son. Son cosas que suceden todo el tiempo en la iglesia. Son realmente algo ordinario y debemos de acostumbrarnos a ello porque si no podemos cometer el error de enaltecer lo que no se debe de enaltecer como los signos o los amuletos y a la vez puedes minimizar cosas que al ser supuestamente ordinarias le quitas la importancia que tiene, tal como lo es la misma Eucaristía o un momento íntimo con Dios en oración. Así que por más llamativos que sean los carismas del Espíritu Santo no olviden que tenemos formas de acercarnos a Dios de maneras igualmente impresionantes que están al alcance de nuestra vida cotidiana. Y de la misma manera, si te interesa saber la realidad de por qué Dios inventó el sexo te dejaré esa serie de videos aquí en las pantallas finales. Y ya saben, comparte, dale like al video y suscríbete. Y dale click a la campanita, sígueme en Instagram y en mi Facebook. Y recuerda siempre tener una fe consciente y no una ignorante. Yo soy Paco Ornelas y que Dios te bendiga.